Tu trayectoria como diputada federal, ¿qué beneficios le conseguiste al estado de Colímpano? Por mencionar algunas en Villa de Álvarez, la carretera a la Espinal, 40 millones de pesos, hoy vemos hecho una realidad y que bueno, todavía le faltan algunos detalles para mejorarla, pero que al final de cuentas ya es una obra que se puede gozar allá en el municipio de Villa de Álvarez. ¿Pero esa conciencia humana, social, radica mucho en ti para poder trabajar o es parte de un proselitismo electoral? No, yo creo que cuando lo hacemos como parte de un proselitismo electoral se percibe. Y yo veo a la gente que nos comunicamos de manera distinta. Recuerdo cuando Jova, por ejemplo, me la pasé una semana parada del lado del río queriendo pasar a la comunidad porque sabíamos que no tenían agua potable, porque sabíamos que no tenían que comer, porque sabíamos que no tenían agua también para sus demás necesidades. Y ahí estuvimos hasta que pudimos, con miedito, pero todavía a trabaser el río. Creo que son cosas que la gente se da cuenta cuando lo hacemos porque somos seres humanos y creo que también tiene mucho que ver con la cuestión de valores y con eso que traemos ya de familia. Y por supuesto desde que estuvimos en la escuela y que también se aprenden muchas cosas desde ahí. Además, yo vengo de familia humilde y bueno... Yuleni, como decía un exgobernador, ¿vas derecho a la candidatura de la presidencia municipal de Villa de Álvarez? Bueno, eso es parte de lo que, o mucho de lo que he escuchado por parte de los guialvarenses. Estoy muy agradecida por la confianza que dice entenderme para estar en la presidencia municipal. Yo voy a seguir trabajando, ahora mi compromiso en la diputación local es estar cerca de mis representados, estar cerca del municipio de Villa de Álvarez y con el mismo compromiso y responsabilidad lo vamos a seguir haciendo. Si en un determinado momento el partido, Acción Nacional y después la propia ciudadanía así lo decide, pues seguramente así va a tener que ser. Pero hay un aspecto muy importante dentro del ámbito de la reforma político-electoral que es la de los jóvenes, la edad que se ha ventilado mucho como una iniciativa que no prosperó, pero que sí se agotó todo lo demás, menos que hubiera un cambio en términos de disminuir la edad para lograr ser candidatos. O sea, el partido que tiene 30 años, quiere que se disminuya hasta la edad donde el joven tiene 18 años. En adelante, ¿cuál es su punto de vista al respecto? Yo creo que, en cierto modo, a lo mejor no tendría que ver tanto la edad, pero sí que traigo una trayectoria y un conocimiento de lo que estamos haciendo. Cualquiera pudiéramos aspirar a ser gobernador, presidente de la República, pero me parece, siendo conscientes y razonables, que no cualquiera tendríamos la capacidad para acceder a esos puestos de poder. Entonces, ¿que se disminuye o que no se disminuye? Yo creo que así estamos bien por el momento. ¿Un mensaje a los villalvarenses? Pues que vamos a seguir trabajando, continuamos con los miércoles ciudadanos, continuamos con el material para que funcione a bajo costo y con muchos beneficios más que en las próximas semanas, meses, vamos a ir dando con los centros. Hay un lending para mucho tiempo todavía. Todavía. Subtitulado por Jnkoil